Junto a José entablamos una lista distrital para el cuarto distrito, la hicimos en forma conjunta con él y con el candidato a intendente de General Alvear. En el caso del Senado hemos puesto un candidato cada uno, uno más largo y uno San Rafael, dentro de nuestra fuerza política. Es el tercer año consecutivo que nos dividimos al 50% en espacio en el Senado y esto nos ha permitido ir marcando una agenda y con un recorrido de trabajo en forma conjunta buscando los intereses del sur. Estoy convencido que tenemos que fortalecer al sur de la provincia, una oposición sólida. Malargo y San Rafael tienen economías complementarias, no competimos y esto nos da la posibilidad de tener una alianza estratégica que nos fortalezca. La división del sur durante muchos años nos ha llevado a que las mayores inversiones terminen en el norte, las mayores inversiones de infraestructura estatal terminen en el norte de la provincia y que el sur vaya siendo postergado. Creo que eso nos ha dejado clara la experiencia que tenemos en la función pública como en la política. Interpretarnos a nosotros mismos como una región nos fortalece muchísimo. Este sentido con José, al que he conocido hace bastante tiempo y realmente me despertó mucha admiración por muchos sentidos. Primero por su recorrido y por su trayectoria como empresario empezando bien de abajo y logrando proyectar una empresa malarguina de alta calidad e importantísima en la región. Creo que claramente es la empresa del sur de servicios petroleros más importante de la provincia y una de las más importantes de la provincia, la más importante del sur. Y que él haya hoy adquirido una posición realmente privilegiada en el ámbito empresario le permitiría estar en un espacio de confort. Sin embargo, hace mucho tiempo decidió dejar ese espacio de confort para dedicarse a la política. Créeme que en la política no hay confort. Cuando te dedicas a la política pública, a comprometerte con tu región, con tu territorio, también te expones a campañas sucias, a críticas, despiadadas. Entonces, un hombre que no tiene la necesidad, que no viene viviendo el Estado durante años y años, sino que proyecta en función de un compromiso con su tierra y un amor en su tierra, eso te despierta realmente mucha admiración. Así que lo admiro mucho a José, que tenga esa voluntad, esa iniciativa, y que creo que va a ser un gran intendente para los malarguinos. Porque aparte también es un hombre generoso. Lo ha sido estos años con el intendente Jorge Vergara ayudándolo. Cuando al intendente Vergara, desde su propio partido, le iniciaban permanentes internas que no lo dejaban gobernar, José lo respaldó. Igual que también lo hice yo con un gran tipo que es el amigo de mi viejo, y lo conozco mucho, un gran hombre, que no lo dejaron trabajar como él quería. En ese sentido, y así mismo se demuestra que Malargua pierde un legislador ahora en las fuerzas oficialistas, porque no le dieron un espacio Malargua en la lista de Cambio a Mendoza. En cambio nosotros, en el Frente Lejín, hemos sido contundentes en tener una... No separarnos por la cantidad de habitantes, porque San Rafael tenga 10 veces la cantidad de habitantes que más larga, no. Vamos a trabajar juntos, y esa es la idea. Yo creo que con una agenda fuerte, el sur se puede potenciar muchísimo. Y no quiero perder tiempo en eso. También fue iniciativa, hace pocos días pudimos demostrarle que en la visita de Alberto Fernández, que pudiéramos armar una mesa de agenda con empresarios de Malargua y de San Rafael y de Alvear, y que le pudiéramos plantear una agenda contundente a Alberto Fernández y que tomara esa propuesta y que tomara un compromiso evidente de viviendas para Malargue, de viviendas para San Rafael, de terminar la Ruta 40, de completar el esquema logístico para Paso de las Leñas y las obras que faltan para Paso de Pehuenche. Creo que si entendemos dónde estamos parados y que siempre ha habido una excusa para postergar al sur, creo que si vamos sólidos entre nosotros, vamos a poder hacer cosas muy importantes. Y hoy es una oportunidad, porque Alberto Fernández va a ser el presidente de los argentinos, eso no tiene nadie duda, porque Anabel Fernández Agasti crece todos los días en la encuesta y se perfila como una gran dirigente para ser gobernadora, y nosotros no tenemos que perder esa oportunidad. Si el sur es del mismo color político, podamos prender la economía, y que nuestro pueblo salgan de esta situación grave a la que nos han llevado con pérdida de empleo, con cierre de comercio, y con tantos perjuicios para nuestra economía regional.